bueno pues aquí estamos en la playa de salinas para que hoy volvemos al estudio estamos aquí en el estudio y y ahorita volvemos a regresar a casi bien se siente divertido bueno pues saludos para todos los que no me ha promedio este vídeo saludos mi amor un saludo para todos le bendiga mucho a todos que vean este vídeo esperando que les guste el paisaje bueno pues aquí estamos ya viajando a la provincia de santa elena creo que así se llama el lugar donde nos invitó nuestra hermana querida sierva del señor hermana azul y ella nos tiene una gran invitación gracias a dios junto con nuestro hermano salmista también los miguel y aquí estamos rumbo junto con mi amada esposa estamos llegando aquí salinas en verdad es un viaje muy bonito e inesperado que no nos esperábamos pero aquí estamos bueno pues aquí estamos en la casa de la hermana yuli y suele suele ya bueno pues aquí estamos poniendo nos un rico en cebolladaso en la casa de la hermana azul y prominen esta belleza aleluya super recomendado para que visiten a la hermana y se peguen este rico en cebollado saludo mi hermana y le bendiga como se llama por aquí como se llama por aquí la libertad provincia santa elena cordialmente invitado aquí están los salmistas de lujo ya saludos muchachos saludos aquí está la hermana la esposa la mandó el miguel y me diga todos donde miguel comió y se fue muchachos se pasan también más esposa también aquí que ya está preparada por rico en cebollado haciendo mi amor bueno pues primero a comer y después a disfrutar el paisaje y el viaje siendo mi hermana amén nos espera un día hermoso tremendo ya saben que quieran visitar la hermana ella es la indicada para que le dé un tour aquí en santa elena lo lleva a los mejores lugares donde está esto en cebollado ya saben ya saben a comer se ha dicho bueno pues saludos para todos los que no me han promedio este vídeo saludos mi amor y le bendiga mucho a todos que vean este vídeo esperando que les guste el paisaje y no vamos a volar el drone para que van el paisaje bonito que se ve algo pequeño pero bonito bueno y también estamos aquí gracias a dios ya que nuestro hermano luis miguel también y la hermana azul y nos han invitado aquí tal miguel saludos año y está con su mamá de esposa también aquí estamos con la hermana azul y la que nos ha invitado aquí este hermoso lugar hoy estamos de cumpleaños ya que el hijo de nuestro hermano salmita luis miguel cumple dos añitos esta hermosa criatura mira tiene frío jajaja dios mío no está ni disfrutando la criatura tiene frío saludo a la hermana mi hermana azul y salinas salinas en victoria estamos listos para el cumpleaños chami hermano aparte esa torta aparte esa torta rápido pensar correcto es lo que hago aquí estamos gracias a dios oye amor no sonan pingüinos estos dicen pingüinos bueno pues lo más importante es que aquí estamos celebrando el cumpleaños de sebastiancito que el cumpleaños que el cumpleaños que el cumpleaños que se vas a asustar cobre no jajaja chau este viaje salimos premiados en este viaje hermana si o no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, por así nos retiramos con este pequeño video, esperando que les haya gustado. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 saber en los comentarios qué tal si te gustó este vídeo dios les bendiga mucho fuerte abrazo para todos